Nos vamos a esta hora de la mañana, 7 y 19 minutos, a Noruega con nuestro corresponsal Enrique Salinas. Buen día. Gracias, José Carrillo. Buenos días para usted y para los colegas del informativo noticioso 6 AM de Colmundo Radio. Sobre el COVID-19, Noruega sigue la propagación de la infección, aunque se encuentra en un nivel alto, pero la epidemia ha superado el pico y muestra una tendencia claramente decreciente, afirma el Instituto Nacional de Salud Pública. Aunque la epidemia ha superado el pico, todavía se pueden esperar muchas hospitalizaciones de pacientes debido a COVID-19 en unas pocas semanas, especialmente en los grupos de edad superiores. Todavía habrá una carga significativa en el servicio de salud como resultado de muchos pacientes y alta ausencia por enfermedad, escriben en su informe. El día de ayer se habían registrado 3.807 infectados, 467 ingresaron a hospitales y 50 pacientes se encuentran en UCI, y hay 74,7% de la población ya vacunada. Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló ante la Asamblea Nacional Sueca, o Parlamento Riksdag. Desde el comienzo de la guerra, Zelensky se ha afianzado en varias asambleas nacionales en todo el mundo. Aquí ha presionado, entre otras cosas, por un mayor apoyo a Ucrania, tanto humanitario como militar. La guerra de Rusia contra la vecina Ucrania hoy jueves ya ha durado un mes. Hasta ahora Rusia no ha logrado apoderarse de las ciudades más grandes de Ucrania, pero rodea y asedia más. La situación humanitaria se describe como un desastre en varias de estas ciudades, incluidas Mariupol y Charkiv, pero también en Cherzón, ahora ocupada por Rusia. Por otro lado, aquí en Noruega, varias réplicas se han registrado tras el potente terremoto en el Mar del Norte el pasado lunes. Entre otras cosas, provocó el cierre de la plataforma petrolera Snorre B. El terremoto que se registró entre Estad y la isla Feroe el lunes por la mañana fue el más fuerte en la zona en más de 30 años. Tenía una fuerza de 4.6 en la escala. Equinor decidió cerrar la plataforma Snorre B como medida de precaución. En retrospectiva, ha habido cuatro réplicas en la misma área. El primero se produjo una hora y media después del terremoto más grande y tuvo una magnitud de 2.3, dice Matilde Sorense, profesora de Geosciencias de la Universidad de Bergen. La réplica más fuerte se produjo el martes por la noche y tuvo una magnitud de 2.4, pero todas las réplicas han sido mucho más pequeñas que la primera, dice la señora Sorense en su comunicado. El petróleo del Mar del Norte se negoció ayer miércoles por la tarde por más de 120 dólares el barril. El precio del crudo del Mar del Norte rondaba los 115 dólares el barril por la mañana, pero subió a lo largo del día y superó los 120 dólares a las 14 horas. Hace una semana el petróleo del Mar del Norte se cotizaba a menos de 98 dólares el barril. Esto sería de momento las noticias importantes aquí en Noruega. Yo soy Enrique Salinas, tengan ustedes muy buenos días allá. Gan Valle 6 AM, en la franja informativa de Colmundo Radio 620 AM. Participe, denuncie o comente las situaciones de su sector. Llama ya al 557-1896 o comuníquese al WhatsApp 312-829-5020. De seis a ocho de la mañana, Colmundo, la radio que te acerca.